Yo no quiero tenerte a la fuerza Si ya no quieres nada conmigo La puerta de la casa está abierta Haz maleta y agarra camino Fue mentira lo que me decías Que poquito duró tu cariño Si tú piensas que voy a sufrir Fíjate que estás equivocada En la esquina hay mejores que tú Solas vienen sin ir a buscarlas Mejor solo vivo más feliz Y la vida se me hace más larga Eres mala mujer Eres mala No supiste apreciar mi cariño Es muy cierta tu historia pasada Solamente jugaste conmigo Sigue dándole vuelo a la hilacha Y ojalá que no te hagan lo mismo Música Me juraste un cariño sincero Y decías que era todo en tu vida Cuántas veces me decías te quiero Ahora entiendo era pura mentira Hace tiempo te noto muy rara Y en la cama ya no eres la misma Eres mala mujer, eres mala No supiste apreciar mi cariño Es muy cierta tu historia pasada Solamente jugaste conmigo Sigue dándole vuelo a la hilacha Y ojalá que no te hagan lo mismo Música 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 Gracias por ver el video.